Queremos tu gloria Gloria a cabo, gloria a pesar Gloria a que libera, que restaura mi alma Gloria a lluvia, que me hace adorar Que eleva mi alabanza ante tu altar Todos cátenlo conmigo Derrama, derrama hoy Más de tu gloria Derrama, derrama hoy Más de tu gloria Gloria a cabo, gloria a pesar Gloria a que libera, que restaura mi alma Gloria a lluvia, que me hace adorar Que eleva mi alabanza ante tu altar Derrama, derrama hoy Más de tu gloria Derrama, derrama hoy Más de tu gloria No, 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 no etcetera No se detendrá, no. Y esta es tu hogar. No se apagará. No se apagará. No se detendrá, no. No, 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 no. Y esta es tu hogar. No, 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 no. No, 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 no. Levanta tus manos al cielo en esta hora. ¡Oh, oh, oh, oh. ¡Y destemile lluvia! ¡Oh, oh, oh. ¡Tempare con el día! ¡En la maturados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Derrama, derrame más de tu gloria Derrama, derrame más de tu gloria Una vez más cantamos derrama Derrama, derrame más de tu gloria 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 Y lo que yo quiero es tu presencia Y voy al lado, derrame más de tu presencia Se rompen cadenas, se caen los jugos, se caen los jugos Nos humillamos ante tu presencia Hoy anhelamos tu presencia No podemos vivir sin ti Una generación quiere tu presencia Quiere tu presencia, más de tu presencia Más de tu presencia, más de tu presencia Es tu presencia, más de tu presencia Es tu presencia Cantito nuevo Cantito nuevo Cantito nuevo Y lo que yo quiero es tu presencia, más de tu gloria Derrama, derrame 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 más de tu gloria ¡Suscríbete al canal! Te adoramos Por Tu presencia Por Tu amor Tu misericordia Por Tu amor Tu misericordia Por Tu amor Tu misericordia Tu misericordia Y es Tu presencia Y lo que creamos Y deseamos Es Tu presencia Es Tu presencia Lo que yo quiero Es Tu presencia Lo que yo anhelo Es Tu presencia Y lo que yo quiero Es Tu presencia Lo que yo anhelo Es Tu presencia Es Tu presencia Y lo que yo anhelo Y lo que yo anhelo Es Tu presencia Y lo que yo anhelo Es Tu presencia